¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gringo, mis hermanos y yo están discutiendo el futuro de nuestro país. Bien, déjame ir. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que este pueblo te quede a los chicos y los chicos a las muertes, te recomiendo que le déjame ir. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, deberías escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres riscarlo? ¡El americano es una droga! Si yo fuera tú, yo... ...pullo ese tránsito. ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay Dios mío! ¡Santa María! ¿Quieres arreglar esto ahora, amigo? ¿O no quieres que te llame en la cabeza ahora por esa chica pobre? Ok, pero... ...más luchamos como hombres, no como los perros. ¡Ah! 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 ...there are prisoners in jail who will fight on our side. Can you save them? I will rally the peasants, John. You go after the prisoners. No seas Cause anytime down there. No seas, John. No seas, John. Tienes habituれない. 원� wordsillo- ¡Suscríbete! 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 ¡Se puede usar el granjas de machismo! Wait while we get everything into position. Ahora hermanos, shoot the barrels. Ahora hermanos va a crucer, adelante, a la mansión. That's too damn close. Are you taking orders from suits now? ¡Muere, pedo! Traigan hachas, echen la puerta abajo. ¡Oh, compadres, aquí vienen más! ¡Están subiendo la cuarta! ¡Preparados, defienden la puerta! ¡No dejen a nadie entrar! ¡Vamos! ¡Eso es el precio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a갑artate los colegas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cornal! —¡Cornal! We can still get to my stagecoach. —¡Go then! I'll cover you. —They're getting away, we have to stop them. — ¡Vámonos! Dánote presa bigotard! —¡ Come on Doug, let's get to the horses. —¡Christ, Allah! —¡Give up Williamson, valley yERS! I already got a squalor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apúrate! ¡I'm coming out! ¡Don't shoot! Here, take Williamson. Just let me live. I will leave the country. I promise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!